¡Ey! ¡Beto! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajarás un mundo de diversión Y aprender a cantar Compañeros Siempre veremos compañeros Y alegre a sus frisctezas En la escuela y en el bar ¿Quién quiere ver a Pepo? ¡A Miguelito! ¡Y arriba a todos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solo dejalo así! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Ya! ¡Agápenlos! ¡Ya, ahora! ¡Gracias! 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 Pues es que vivo en Monterrey ¿Cómo le hacemos? ¿Allá vas a festejarse? En Noviembre, vengo otra vez. Sí, la bienvenida. Ay, pero es mucho de allí. Las tres minutos vivo, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Gracias! Amigos de todos los niños Beto y yo Tampico Domingo 10 de marzo Compra tus boletos en Arema Ticket y Taquillas Nuevo Laredo Domingo 26 de mayo Compra tus boletos en Salas de Música Talamás Durango Domingo 2 de junio Compra tus boletos en New Ticket Ven a cantar y a bailar con todos los personajes ¡Ahí nos vemos!